saludos mi nombre es hernán rosario y esta semana estuvo cargada de noticias de la batalla legal entre apple y epic games ya que se ha unido australia a la lista de países que está investigando a apple como también la noticia de la contrademanda de apple hacia epic sin embargo hoy tenemos otra novedad y es que el jefe de epic games team sweeney prácticamente ha insultado a por antes de comenzar con la noticia les queremos recordar que te debes de suscribir a este canal para que te enteres de todo lo que está pasando entre apple y epic games así que si no lo has hecho hazlo ahora vamos ahora a la noticia en unos tweets publicados por este ejecutivo es te alega que apple ha perdido toda noción sobre los principios fundamentales de la industria tecnológica team mencionó esto ya que apple aseguró que epic games está haciendo todo este proceso legal porque solamente quiere más dinero el ejecutivo también mencionó que apple con su contrademanda lo que está haciendo es tratar de impresionar a la jueza en vez de decir cosas con sentido y argumentos legales en otros tweets el jefe de epic games explicó por qué están haciendo todo este proceso legal los creadores tenemos derechos derechos de construir aplicaciones compartirlas con los usuarios directamente y hacer negocios con ellos directamente sin tener que ser controlados a vender nuestro producto en una sola tienda anti competitiva por último team mencionó que esto no es por dinero porque ellos no están buscando dinero de parte de esta demanda ellos lo que están es en busca de un cambio un cambio que permita que los usuarios y los creadores de aplicaciones puedan tener opciones a la hora de comprar bueno con estos argumentos se me hace bien difícil imaginar que epic vaya a traer fortnite al app store si pierde en el juicio del próximo 28 de septiembre así que quizás la espera de que fortnite haga su regreso triunfal a la tienda de apple está bien difícil en mi opinión bueno déjanos saber lo que piensas de esta noticia en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like mi nombre es el nar rosario nos vemos en la próxima